¿Por qué no te ves en el alma? Cuando aún podía ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito dedo Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Voy a hacer, de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Ayer pensé decirte adiós Y me faltó el valor Y es que había en tus ojos Tanto amor Qué fácil es decirle a Dios Qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantarán con esta guitarra? ¿Quién hará sonar? ¿Quién hará sonar? ¿Cuándo no esté yo? ¿Quién hará en tu casa color? ¿Quién hará en tu casa color? ¿Quién hará en tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará en tu corazón? ¿Quién te hará en tu casa color? Y a tu lecho, tu calor, quien te hará la voz. ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón. ¿Y tú qué harás, a dónde irás? Tal vez que a mí me harás. Y pondrás mi guitarra en un rincón. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién te hará con esta guitarra? Llenamos el caldero de risas y salero Con trajes y caricias rellenamos el ropero Hicimos el aliño de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se compliquen si el afecto se limita a los momentos de pasión. Subimos la montaña de riñas y batallas, vencimos al orgulloso pesando las palabras. Pasamos por los puentes de celos y de historias, prohibimos a la mente confundirse con memorias. Nadamos por las olas, ven la inercia y la rutina con ayuda de amor. Vivimos siempre juntos y moriremos juntos, allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos. No te sueltes la mano, que el viaje es infinito, y yo cuido que el viento no despeine tu pequeño. Y llegará el momento que las almas se confundan en un mismo corazón. No te sueltes la mano, que el viaje es infinito, y yo cuido que el viaje es infinito, si el afecto se limita a los momentos de pasión. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Y no pierdas el tiempo criticando y odiando Que la vida se pasa y te olvidas de amar La mujer que le gusta pasar bien en la vida Y se entrega por plata, esa no sirve pa' nada 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 Escucha Deja el egoísmo Desecha la envidia y el rencor Llénate de sueños e ilusiones Ábrete a la vida con las ansias de vivir Disfruta lo que tienes Piensa que el mundo es todo tuyo Eres el dueño del aire, de las estrellas y el sol Siente la alegría y brinda porque existes Echa pa'lante amigo y no mires atrás Yo te traigo la rumba con limón y panela Pa' que tome guarapo pa'l guayabón del ron La mujer que le gusta pasar bien en la vida y se entrega por plata No sirve pa' nada 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 No, 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 no No sirve pa' nada Si ya no quieras por plata, nena No sirve pa' nada Que yo te traigo la rumba buena No sirve pa' nada Para que goces No sirve pa' nada Ay, ay, mamita No sirve pa' nada Que yo te entrego mi vida entera No sirve pa' nada Para que hagas lo que tú quieras No sirve pa' nada Oh, no, mi negra No sirve pa' nada ¡Oh! ¡Mazacote! No, 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 no No sirve pa' nada Para que goces No sirve pa' nada Con esta rumba No sirve pa' nada Y tú tomes guaracolera No sirve pa' nada Tiene limón No sirve pa' nada Tiene panela No sirve pa' nada Y lo revuelvas bien rico, man No sirve pa' nada Con agua Letra Tú te lo tomes No sirve para Así, así No sirve para Así, así No sirve para Y nos vamos No sirve para ¡Pate Pito! No sirve para 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 No puedo pasar a verte No puedo, cielo y dolor Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó Porque se ha llevado el puente Un tornado que pasó Están haciendo una barca Los mozitos del lugar Para que pase yo el río Porque te quiero besar Para que pase yo el río Porque te quiero besar No te impacientes, fielito mío No te impacientes, pronto será La barquita terminada Y con rosas el rosal La barquita terminada Y con rosas el rosal Los jilgueros no han cantado Mi cielo al amanecer Las flores están llorando Las flores están llorando La carandría se me fue Las flores están llorando La carandría se me fue Y aquella cruz del ermita La carandría se me fue ¿Dónde íbamos a rezar? Se la ha llevado el tornado No la pueden encontrar Se la ha llevado el tornado No la pueden encontrar No te impacientes, fielito mío No te impacientes, pronto será La barquita terminada Y con rosas el rosal La barquita terminada Y con rosas el rosal La barquita terminada Sé Sé Que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé Que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas Y deseos de tenerla Sé Si no estoy Si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú Tú Amigo Tú Pobre diablo Tú Amigo Tú Pobre diablo Pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das sol y pasión, me das pena Sé que aprovechas mi ausencia Para hablarme de lunas y de mil cosas bellas Sé que tu mano en su mano No es de amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé que sabré de lo tuyo Que en el bar y en la mesa A su lado te encuentras Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Era las siete de la mañana El sol entraba por mi ventana Y no sabía lo que hacer Me levantaba de vez en cuando En el sillón algo cansado Sentado veía amanecer No puedo vivir así Sin tenerte junto a mí Sin poder te acariciar No quiero ya ni pensar Que te tenga que olvidar Pobre, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin poder soñar contigo ¿Qué será de mí? Sin poder besarte en los labios ¿Qué será de mí? Sin poder decirte que te quiero ¿Qué será de mí? Sin poder tenerte en mis brazos Las horas pasaban despacio Me parecía estar soñando No me lo podía creer Mi tiempo ya se terminaba Y mi corazón me murmuraba Que no te quería perder No puedo vivir así Sin tenerte junto a mí Sin poder te acariciar No quiero ya ni pensar Que te tenga que olvidar Pobre, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin poder soñar contigo ¿Qué será de mí? Sin poder besarte en los labios ¿Qué será de mí? Sin poder decir que te quiero ¿Qué será de mí? Sin poder tenerte en mis brazos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin poder soñar contigo ¿Qué será de mí? Sin poder besarte en los labios ¿Qué será de mí? Sin poder decir que te quiero ¿Qué será de mí? Sin poder tenerte en mi brazo ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué andas suspirando con las alturas? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Pero que mira, mira que será, que será de mi, 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 que será lo que me pasa cuando el campo huela a floreo. ¿Qué será de mi, sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mi, sin poder besarte los labios? ¿Qué será de mi, sin poder decirte que quiero? ¿Qué será de mi, sin poder tenerte en mi brazo? ¿Qué será de mi, sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mi, sin poder besarte los labios? ¿Qué será de mi, sin poder decirte que quiero? ¿Qué será de mi, sin poder tenerte en mi brazo? ¿Qué será de mi, sin poder... Solo para ti, directo al corazón, de mandos de misil, he hecho canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía, por todo aquello que me diste y que te di. Solo para ti, lo mejor de mi, lo mejor de mi, lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo, te lo doy. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida, que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el batido, en tu mundo y en el mío, aún se puede ser feliz, y por eso solo canto para ti. Solo para ti, directo al corazón, te mando ese misil hecho campeón. No hago solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida, lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida, que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el batido, en tu mundo y en el mío, aún se puede ser feliz, y por eso solo canto. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida, que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el batido, en tu mundo y en el mío, aún se puede ser feliz, y por eso solo canto para ti. Eres la fuerza que me empuja hasta el batido, en tu mundo y en el mío, aún se puede ser feliz, y por eso solo canto. Gracias por ver el video. Vamos a amarnos despacio esta vez, que hoy ya tenemos el tiempo del mundo. Ya a ningún sitio tendrás que volver, desde esta noche, tú mía y yo tuyo, no habrá que buscar el rincón de algún bar, para besarnos y unir nuestras manos, no habrá que perderse por la oscuridad, para jugar al amor y abrazarnos. Vamos a amarnos despacio por fin, con besos lentos, profundos y suaves, dejando quizá alguna vez de sentir, dejando quizá alguna vez de sentir, que aún, nos queda mucha noche por delante. Vamos a amarnos despacio esta vez. Vamos a amarnos despacio esta vez, vamos a amarnos despacio esta vez, vamos a amar bajo un techo y desnudos, como hace tiempo soñamos hacer. Cuerpo con cuerpo que es justo lo suyo, no habrá que buscar el rincón de algún bar, para besarnos y desnudos, no habrá que buscar el rincón de algún bar, para besarnos y unir nuestras manos, no habrá que perderse por la oscuridad. Para jugar al amor y abrazarnos, vamos a amarnos despacio por fin, con besos lentos, profundos y suaves, dejando quizá alguna vez de sentir, dejando quizá alguna vez de sentir, que aún, nos queda mucha noche por delante. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió, nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Si, ¿dónde hubo calor? Hoy solo hay frío. Los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez, creemos ser felices, creemos ser felices y reñimos treinta veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol en agonía, ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto y no me sé contestar. Por cobardía, Por cobardía, Por cobardía, Y no me sé contestar. Por cobardía, 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 ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? Y cuando aún había tiempo ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te ves en el alma Cuando aún podía Porque no te abracé la vida Cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y yo antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te doy Que ya no te doy Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte No, no te vayas Aunque dan palabras Mil frases del alma Y entre ellas no estaba la adiós Espera por adiós Falta besarte Falta besarte Mas acariciarte Además hay promesas Tristezas Que hay que cumplir No te puedo decir Rompecabezas sin piezas Los planes, los sueños Que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor Uno como yo Te amo Te amo sin miedo Te amo cobarde Te amo sin tiempo Te amo cada vez Lo sé Te perderé Te amo dormida Te amo en silencio Te amo mi vida Te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder No, no te vayas Aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí Lo mejor Espera por favor Falta besarte Mas acariciarte Además de mil cosas Que no son hermosas Sin ti No te puedo decir Rompecabezas sin piezas Los planes, los sueños Que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo No como yo Te amo sin miedo Te amo cobarde Te amo sin tiempo Te amo que hable Lo sé Te perderé Te amo dormida Te amo en silencio Te amo mi vida Te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer De cuanto cruces la puerta Te voy a perder De cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire Y yo que pienso en soledad Locamente enamorado, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado, locamente enamorado Todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte ¡Gracias por ver! Acompañame la vida Acompañame, porque puede suceder Acompañame, que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompañame, que tu amor es mi canción Acompañame, cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero Que te espero y que no te olvidaré Acompañame Acompañame, que tu amor es mi canción Y en silencio, sin palabras 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 Ven conmigo, cierre los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción, acompáñame, cícate en mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame, acompáñame, acompáñame. Acompáñame, acompáñame. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado, es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante 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 amado amante. Amante Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real ¿Qué me importa haber sofrido, si ya tengo lo más pelo, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor Amada, amante 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 En nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza Una sensación, inevitable al fin, si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? He tratado inútilmente, y si para la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo? Si yo te amo ¿Por qué te amo, si yo te amo, si yo te amo? Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor, por favor, por siempre Estoy enamorado de tus besos, mariposa De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre 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 Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor por tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, 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 por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado mudos esos nidos De golondrina Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A mí Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj se escucha Como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Como sopla el viento En las ventanas Como llueve Hoy Y que sufres cuando me hayan por haberte lavado las manos y desayunar. Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta. Te quiero por haberte tomado el jarabe, que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María, ese coche que tanto querías, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta te quiero por haberte lavado las manos y desayunado. Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará He caminado sola tanto últimamente Que no encuentro ya en mi mente Nada que me dé placer Siento la felicidad tal vez más lejos Se me van haciendo viejos Sueños mágicos de ayer Yo quería ver la vida simplemente Un lugar y una simiente Que plantar y recoger Como una casita blanca en la montaña Y asomarme a la ventana Para ver el sol nacer A veces voy a la ciudad y no consigo Encontrarme un solo amigo Entre tanto corazón Tanto rostro triste, tanto rostro serio Cada cual con su misterio Cada cual con su ilusión Yo quería ver la vida simplemente Un lugar y una simiente Que plantar y recoger Que plantar y recoger Con una casita blanca en la montaña Y asomarme a la montaña Y asomarme a la ventana Para ver el sol nacer Yo quería ver el sol nacer Yo quería ver la vida simplemente Yo quería ver la vida simplemente Un lugar y una simiente Que plantar y una simiente Que plantar y recoger Que plantar y recoger Con una casita blanca en la montaña Y asomarme a la ventana Para ver el sol nacer Yo quería ver la vida simplemente Un lugar y una simiente Un lugar y una simiente Que plantar y recoger Con una casita blanca en la montaña Y asomarme a la ventana Para ver el sol nacer Y asomarme a la ventana Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Así voy caminando en esta cuerda roja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Por eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Te quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Ardiendo de deseos con cada mirada En calidad En calidad, llega ya Amanece de una vez Claridad, por piedad Mata sombras Dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más No llano, nunca más Que vuelva a su esclavitud Ja, que vuelva a su esclavitud En calidad, fíjate Y no vuelvas a escapar No te lleves al sol Que no quiero recordar su figura, su voz Cada noche que pasó Como ayer, como hoy Que vuelva a su esclavitud Ja, ja, ja Que vuelva a su esclavitud Sí, 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 sí Ven calidad, llega ya Trágate en la oscuridad Llega ya, vuelva ya El soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Ja, ja, ja Que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz El trabajo, la ciudad Caminar y vivir Como entonces, como fui claridad Quédate esta noche Sobre mi claridad Realitud Que olvide su esclavitud Ja, ja, ja Que olvide su esclavitud Ven calidad Llega ya Trágate en la oscuridad Llega ya Vuela ya Que el soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Coloreando el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor En la peluca Llega el cielo Llega quebrarte la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Olvides su esclavitud Ven, ven, ven Te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su extravitud Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad Y se decidió Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección Resistiéndose al llorar ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó Entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar Nunca daría marcha atrás Una y no más, santo Tomás ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó Entre ellos de repente No, 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 no Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los pelos No, no, no Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los pelos ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó Entre ellos de repente No, no, no Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los pelos No, no Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los pelos No, no Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los pelos No, no Me arrepiento Volvería a hacerlo Son los pelos Música La calle desierta, la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente ¡No! No me arrepiento, volvería a hacer los solos de los ¡No! No me arrepiento, volvería a hacer los solos de los ¡No! No me arrepiento, volvería a hacer los solos de los ¡No! No me arrepiento, volvería a hacer los solos de los Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan duro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul Es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul Es mi locura si estoy junto a ti Azul Rayo de luna serás para mí Azul Y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan duro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan duro y tan azul que embriagó el corazón Azul Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima, cuánto hay perdón Tan duro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Un manantial azul que me llena de amor 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 Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Con un buen cambio Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol ¡Cuándo está el interés, cuando está el interés, cuando está el interés, cuando está el interés... Toda la semana estás, esperando ver llegar, tu primera noche de bailar... En tu fiesta vas a estar, más nerviosa cada vez, que te diga niña, mírame... Tu vestido largo es, el color de tu niñez, esa que termina desde ayer... Hoy es fiesta para ti, hoy es la primera vez, que saldrás para bailar con él... Tómame, tú le dirás al ver, que te ha elegido a ti, buscándote entre mil... Ven a mí, él te dirá también, perdóname por ese tiempo que esperé... Tómame, tú le dirás al ver... Pero el tiempo va a pasar, y la fiesta a terminar, como un sopro van a dar las diez... Tómame, tú le dirás al ver... Tómame, tú le dirás al ver, que te ha elegido a ti, buscándote entre mil... Ven a mí, él te dirás al ver... Ven a mí, él te dirá también, perdóname por ese tiempo que esperé... Tómame, tú le dirás al ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no, sigo siendo tan volátil como ayer Y daría, tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tal vez Tendría una razón para correr Y daría, tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y ya ves Y ya ves Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Y daría Para realizar Mi sueño crearé Por dónde empezar Cómo realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me ocerás De mi enamorarte Mira qué Mira qué El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud De la esclavitud Ese día que tú De mi amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me ocerás De mi enamorarte Mírate 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 El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que tú De mi amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz De mi amor Enamorarte Veré por fin Me cuentas que no lo quieres Como me has querido a mí Que una llovizna de hielo El tiempo hizo de ti Paloma De raudo vuelo Ven Yo te daré calor Ven a volar en mi cielo Corazón a corazón Quiero tenerte esta noche Jadeándote quiero ver Quiero sentir en mi cuerpo Tu vibración de mujer Voy a sangrarte la boca Voy a gastarte la piel Para que sientas conmigo Lo que no sientes con él Para que sientas conmigo Paloma Lo que no sientes con él Me dices Que aún me quieres Que te mueres Por volver Pregunto Por qué te fuiste Por qué te fuiste Con él Pero Todavía hay tiempo Tu vuelo Puedes frenar Deja ya quietas tus alas Tengo un nido y algo más Quiero tenerte esta noche Jadeándote quiero ver Quiero sentir en mi cuerpo Quiero sentir en mi cuerpo Tu agitación de mujer Voy a sangrarte la boca Voy a sangrarte la boca Voy a gastarte la piel Para que sientas conmigo Lo que no sientes con él Para que sientas conmigo Paloma Lo que no sientes con él ¿Qué piensas con él? ¿Qué piensas con él? No lo que no sientes con él ¿Qué piensas con él? Gracias por ver el video.